Queridos venezolanos, sin duda estamos viviendo días de enorme intensidad y las cosas se están moviendo mucho y acelerando en diversos planos. ¿Hacia dónde vamos en estos días? ¿Qué ha pasado del 28 de julio hacia acá? La realidad es que el régimen cada día está más solo y aislado. Preguntémonos, ¿cuántos apoyos adentro ha ganado Nicolás Maduro del 28 de julio para acá? Ninguno. ¿Cuántos ha perdido? Muchos. ¿Cuántos hemos ganado nosotros? Muchísima gente. Pero pensemos ahora afuera, en estos días que han transcurrido. ¿Cuántos aliados han ganado afuera? Ni uno. ¿Cuántos han perdido? Muchísimos. Hoy solo a Maduro lo reconoce en las tiranías del mundo. ¿Cuántos aliados tenemos nosotros nuevos? Muchos. Esa es la realidad. Y por eso es tan importante que en este momento tenemos que tener foco en la meta. El régimen que sabe que sufrió la derrota más grande de su historia y que además se la demostramos con nuestras actas en su cara, pretende distraernos con trampas, con escándalos, con maniobras. No creyamos en eso. Foco en la meta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo hemos logrado todas estas victorias? Porque tenemos una estrategia robusta, porque hemos tenido una disciplina rigurosa para cumplirla y porque hemos mantenido confianza en la dirección política. No nos han podido infiltrar. Nos hemos mantenido unidos. Por eso les pido foco en la meta. Lo nuestro es hacer valer la soberanía popular del 28 de julio y la verdad y eso es lo que va a pasar. Y aún solamente lo que ha pasado esta semana. En cuanto al reconocimiento de Bruno González como presidente electo, lo declararon, lo reconocieron y aprobaron a nivel de los parlamentos de Colombia, de Chile, de Costa Rica, de República Dominicana, el Congreso de Diputados y el Senado de España y el Parlamento Europeo. Esto tiene una importancia gigantesca. En su declaración, la resolución aprobada en el Parlamento Europeo esta semana, se exhorta a los 27 países de la Unión Europea a reconocer al mundo como presidente electo. Se denuncia la persecución y se exige la liberación de los presos políticos. Se apoya el informe de la misión de verificación de hechos en las Naciones Unidas y se exhorta a la Corte Penal Internacional a avanzar en sus acciones. Adicionalmente, en el plano de los derechos humanos, esta semana fue súper activa. La misión de verificación de los hechos presentó su quinto informe en Ginebra y más de 60 países tomaron la palabra en el Consejo de Derechos Humanos señalando cómo Nicolás Maduro secuestra niños, tortura, desaparece, persigue la persecución política como crimen de lesa humanidad. Y simultáneamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca más medidas cautelares y denuncia el exilio forzado del mundo González, presidente electo. Y además, por supuesto, todas las organizaciones de derechos humanos del mundo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, continúan con su denuncia posicionándole ese sello en la frente, no solamente de quien perdió la elección y pretende robarse la soberanía popular, sino de quien comete crímenes de lesa humanidad. También esta semana tuvimos conversaciones muy importantes y reuniones muy productivas. Con los presidentes de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala, de Argentina. Con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Y con congresistas y senadores, representantes y senadores, de los dos partidos del Congreso de los Estados Unidos. Todos, absolutamente todos, alineados con la lucha de los venezolanos. Todos dispuestos a acompañarnos hasta lograr hacer valer la soberanía popular. Por eso es importante que tengamos, entendamos muy bien, cada día hay más presión sobre el régimen, cada día están más débiles. Cada día tenemos más fuerza, cada día tenemos más apoyos, cada día estamos más fuertes, nosotros. Cada día estamos más cerca de liberar a Venezuela y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Así que, por favor, serenidad, coraje y firmeza. La próxima será una semana importantísima. Durante toda la semana se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Asamblea Anual, en la ciudad de Nueva York. Todos los líderes del mundo estarán allí. Y Venezuela será el gran foco de atracción, de atención y de apoyo. Todos los días tendremos actividades, porque esto lo vamos a lograr. Esto es hasta el final. Seguimos de la mano de Dios. Que Dios nos bendiga.